Yo soy Yolol y esto es 350FPS Este es el séptimo año del conflicto entre la OTAN y Rusia. Después de haber afianzado su posición en Venezuela, Rusia despliega a la Brigada Evade, que es un combinado de fuerzas rusas y venezolanas. En respuesta, la OTAN formó a Task Force Viking, que es una compañía compuesta de tres pelotones, HQ I y II. Su misión es simple, causar la retirada de la presencia rusa de la zona. Cerca de donde Task Force Viking se está ensamblando hay un galpón o cobertizo. La inteligencia dice que en ese galpón hay un pequeño grupo de la Brigada Evade, probablemente sea solamente un puesto de observación. El primer objetivo es capturar ese edificio. La blanca, de la collega, de la izquierda, se mueve a la izquierda. Vamos a desplazarse. El segundo platoon se mueve más allá a la izquierda y se mueve por la izquierda. Al abrigo de la noche parte el contingente de la OTAN. El arenoso y accidentado terreno se llena de las huellas de las botas del primer pelotón. Abundan los arbustos espinosos y, por supuesto, las zanjas. Esto hace su avanzar un poquito más lento, pero... La fuerza principal cayó en una emboscada. A pesar de que el primer pelotón quiera participar y ayudar a sus compañeros, sabe que su misión es más importante. El primer pelotón envía a un grupo de exploradores a encontrar la mejor ruta para alcanzar el CCP. Después de un rato regresan a encontrar una ruta. Pero esta los lleva muy cerca del galpón. Al primer pelotón no le quedan muchas opciones. Tiene que tomar ese camino. Hay que moverse rápido. La fuerza de ataque principal rompe la emboscada y empuja hasta llegar al galpón. Cuando llegan ahí se dan cuenta que no era una pequeña fuerza, sino por lo menos un pelotón. Los primeros en llegar reciben un trancazo directo en la nariz, pero no ceden un solo centímetro y continúan empujando. Al mismo tiempo, el primer pelotón aprovecha que toda la tensión está de aquel lado para seguir empujando, para seguir avanzando hacia el CCP. Hasta que llegan a una malla ciclónica que les vuelve a cortar el paso. En este momento la situación es un poco desesperada. La luna está a punto de asomarse por sobre las montañas. Los rusos se dan cuenta del grupo que está en su flanco y comienzan a disparar. El primer pelotón rápidamente ajusta, responde a la agresión. Un grupo encuentra un hoyo en la malla ciclónica. Es pequeño, tienen que pasar agachados y probablemente entre una o dos personas pueden pasar, pero además los lleva exactamente a enfrente de los rusos. El camino que encontraron los lleva hasta una hondanada. Esta está exactamente enfrente del CCP de los rusos. Esto super anima a las personas que están ahí. Ha sido una noche muy larga, se han esforzado muchísimo, están cansados, pero tienen el premio a la vista. El CCP está probablemente a unos 20 metros de la puerta trasera del galpón. Es un tejabán con unas dos paredes y un pequeño grupo de defensores ahí. Una vez que suprimen a los ocupantes del CCP comienza a avanzar, pero este pequeño grupo es eliminado por una ráfaga de virus que viene de adentro del galpón. No será tan fácil tomar el CCP. La metralladora ligera se prepara para suprimir a los ocupantes del CCP, mientras otro grupo se alista para eliminar a los oponentes dentro del galpón. Con una buena coordinación, el primer pelotón logra capturar el CCP. Los defensores del galpón cobran cada centímetro caro, pero sin un CCP es solo cuestión de tiempo antes de que los últimos caigan. La brigada Ebayt abandona la posición y se regrupa en algún lugar desconocido en la cordillera este. El conflicto en el frente andino está muy lejos de terminar. En este video te platico la siguiente parte de esta aventura épica. Y si quieres saber más de los eventos de Mil Sim West, checa este otro video. Y ya sabes, nos vemos en el campo.